587 cartas de indemnización administrativa por un valor total de 4 mil millones de pesos fueron entregadas a igual número de víctimas del conflicto armado en el municipio de Cincelejo. La directora territorial de la unidad de víctimas, Karen González Caballero, dijo que continuamente gestionan a nivel central para que se destinen mayores recursos para esta población en el departamento. El proceso es un proceso administrativo que se hace desde el nivel central, donde se verifica cada una de las víctimas que hay en el departamento, se verifica que toda la documentación sea idónea, se confirma y se valida el núcleo familiar, se valida el hecho victimizante y pasa por otros filtros administrativos para que la víctima por fin pueda ser indemnizada. Una vez se verifique todo ese trámite administrativo, pues esperamos que le asignen el recurso a la unidad para poder distribuir ese dinero a las víctimas que tienen los casos limpios y así poderse ver beneficiadas de la indemnización administrativa. Asimismo explicó que aunque han venido trabajando arduamente, hace falta por reparar un número significativo de víctimas en la región. Víctimas faltan muchas, desafortunadamente el departamento de Sucre es un departamento bastante golpeado por el conflicto armado y al anexar el hecho victimizante de desplazamiento forzado, pues la ley 1448 prácticamente se quedó desfinanciada. Se han creado varias estrategias administrativas económicas para poderle cumplir a la víctima y estamos en eso. Tratando que el presupuesto cada día que sea asignado para el departamento de una u otra forma no es suficiente, pero ahí vamos trabajando y cumpliéndole a las víctimas. La unidad de víctimas ha entregado cartas de indemnización administrativa en los municipios de Sucre, Guaranda, Majahual, Ovejas, Corozal, Buenavista y Cincelejo. Telenoticias para estar bien informado.